Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana, inspiranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y oprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Acuérdate también, Padre, de nuestro hermano Clíber, y de todos nuestros hermanos que murieron en Cristo, de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Vamos ahora a rezar todos juntos con fe y esperanza. Todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro par de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz, la justicia y la esperanza en nuestro día. Santísima Madre, con el Espíritu y el fervor de los santos. Que sea como el tuyo, Señor. No nos dajes caer en el Como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo Señor. Gracias por ver el video.